Joven detenida tras los eventos postelectorales ha intentado por segunda vez quitarse la vida ingiriendo cloro. ¿Qué tal amigas y amigos? Tengan muy buenos días. Hoy es el martes 12 de noviembre del año 2024. Son exactamente las 9 y 46 minutos de la mañana. Una adolescente de 17 años privada de libertad en Anzuategui en el marco de las protestas postelectorales intentó quitarse la vida ingiriendo cloro. La víctima se encuentra desde el pasado jueves en la sala de urgencia del ambulatorio Alí Romero de Barcelona donde los galenos luchan por su recuperación. La policía la trasladó hasta el centro asistencial luego de que la menor se quejara por un fuerte dolor estomacal. Cuando llegaron al sitio les confesó a los doctores que se había tomado un litro de cloro. Familiares de la joven dieron a conocer que esta es la segunda vez que intenta acabar con su vida desde que la arrestaron. Ella no quiere seguir detenida injustamente, está sufriendo de depresión severa y ha mostrado una conducta que pone en riesgo su vida. Hasta ahora no ha recibido orientación y atención psicológica adecuada. Reveló un familiar de la organización no gubernamental una ventana a la libertad. El primer intento de acabar con su vida producto del arresto ocurrió hace aproximadamente un mes. En aquella oportunidad los familiares solicitaron una evaluación psicológica pero hasta ahora no han recibido ninguna respuesta. Allegados a la adolescente informaron que su arresto ocurrió el 29 de julio luego de salir de un centro de salud donde la habían nebulizado por insuficiencia respiratoria. Esto contrasta con los cargos en su contra de incitación al odoterrorismo y asociación para delinquir. Ella no ha cometido ningún delito y tampoco participaba en ninguna de las protestas que se estaban registrando en esa entidad en el momento de su detención. Exigimos su liberación inmediata y hacemos responsable a los funcionarios policiales y al gobierno nacional del dictador Nicolás Maduro de lo que le pueda pasar a ella y a todas sus compañeras que están en la misma condición. Bueno, miren, basta con que haya un escándalo, basta con que haya una manifestación, eso, y usted pase y desgraciadamente, desafortunadamente, pues las bombas lacrimógenas la afecten a usted. Y usted tenga que ir a un hospital para que la nebulice, porque bueno, se supone que usted no estaba ahí, pero pasó o el gas la afectó, yo qué sé, porque ahí, cuando hay esas manifestaciones, los gases, pues no solamente el gas te lo disparan a ti y a ti, no, eso se expande. Hasta una cierta, hasta una cierta longitud o yo qué sé, hasta una área, ¿no? Entonces, yo me imagino que la muchachita iba pasando por ahí o iba pasando un poquito más lejos y el gas la dañó y si hubiese estado protestando, ¿cuál es el problema? Las protestas eran y seguirán siendo porque no quieren más al socialismo en Venezuela y porque tienen derecho a protestar pacíficamente. Son ustedes los que hacen las protestas violentas, amedrentando, disparando a las personas que manifiestan, porque cuando tumbaron las estatuas de Chávez, a mí me parece esto espectacular, pero tampoco había razón para asesinar a las personas que hicieron eso. Maduro, porque tú, Maduro llamó a María Corina Machado asesina, criminal, incitadora, no, Nicolás Maduro, aquí el criminal eres tú porque los que dispararon fueron los militares que están sirviendo de a ti, los que asesinaron y los que están torturando y los que están deteniendo son los militares que son fieles a ti. Aquí el criminal eres tú porque tú no aceptas una derrota y porque no aceptas que las personas salgan a protestar su derecho, como es el derecho de, pues, el derecho a protestar por el voto que tú le has robado y que el hija Moro se le robó. Entonces aquí los fascistas son ustedes. Haya protestado o no haya protestado, aquí los que están cometiendo los delitos son ustedes porque el venezolano tiene derecho a manifestarse. Tú hablas de paz, pero mientras tú estés en el gobierno no va a haber paz porque el venezolano votó, el venezolano se manifestó, fueron ocho millones de votos los que el venezolano emitió. Fueron ocho millones de venezolanos los que dijeron basta, basta ya de socialismo, no queremos más, no te queremos más maduro porque tú has sido el peor presidente de Venezuela. Has dilapidado la fortuna de Venezuela, has desangrado el país, todavía sigues recibiendo plata de Chevron, sigues recibiendo plata por las sanciones que el viejo cacatúa de Joe Biden flexibilizó para ti y todavía Venezuela no sale adelante. Un dólar disparado, la luz yéndose a cada rato, los artefactos eléctricos de los venezolanos pues hecho mierda. Un sueldo que no alcanza para nada mientras tú vives como un rey todos los malandros y malditos criminales que están a tu lado. Entonces, todas estas cosas que están aquí, todo este daño que tú estás haciendo, aprovecha de hacerlo peor ahora porque lo que te viene encima no es bueno. Por ahí andas, por ahí andas diciendo, ay, ay, ganó Donald Trump, no nos fue bien al comienzo en su primer gobierno, pero en el primer gobierno lo insultaba, lo llamabas pelucón, le decías un montón de cosas. Ahora estás cagado. Bueno, mira, te voy a explicar, Nicolás Maduro. Mira, Rich Scott es el presidente de la Cámara del Senado. La Cámara Baja, o de representantes de lo que llamamos los diputados en Venezuela, también es de Trump. Es republicano. No te lo pierdas, Marcos Rubio, secretario de Estado norteamericano, ¿dónde te van a meter? Ustedes van para afuera y todos los que ustedes los han apoyado y toda la gente de 23 de enero que apoya al dientón, amiguito de tu ministro de justicia, porque aquí, mira, ustedes, ustedes aplican a su sesión para delinquir. ¿Quién es el dientón de 23 de enero que tiene a toda 23 de enero colapsada, arrodillada a las escuelas como depósito de armas de guerra? Amiguísimo de Diosdado Cabello, amiguísimo de tu gobierno. Por ahí. ¿Quién es la policía, la policía estadal que está comandando el colectivo de ahí detrás de Propatria? Que ahora es el DAE. ¿Quién es Valentín Santana? Todos unos matones, expresidiarios, delincuentes. Entonces, ¿tú hablas que esos muchachitos son delincuentes? ¿Por qué no me hablas de los colectivos, de los matones que trabajan para ustedes? Hablas de terrorismo, de que esos muchachitos son terroristas. Perfecto, ¿por qué no me hablas del ELN que lo tienes ahí enconchado en Venezuela? ¿Por qué no me hablas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que tú mismo les diste pie para que entraran a Venezuela y dándole la gran bienvenida? ¿Por qué no me hablas de Jehová y de Jamás? Que están en Venezuela y a muchos tú los apoyas y tienes convenios con ellos para hacerle daño a Estados Unidos. Hijo de puta, Maduro, hijo de puta. ¿Por qué no me hablas, le aplicas incitación al odio a estos carajitos? ¿Cómo se llama eso que tú estás haciendo ahora? Deteniéndolos. Torturándolos. Hablas de incitación al odio. ¿Cómo se llama lo que le hicieron a Albán, al concejal Albán, que lo lanzaron de un séptimo piso? ¿Eso es amor? ¿Cómo se llama lo que le está pasando a la mujer esta por sinvergüenza? Porque ella los apoyó a ustedes, pero ahora como no los apoyan, van y le quitan la casa. ¿Cómo se llama eso? Si eso es un derecho de todos los venezolanos, sea chavista o no sea chavista, tu deber es como presidente de la nación velar por la seguridad y el bienestar de todos los venezolanos sean chavistas o no sean chavistas. Maldito hijo de puta. Perro. Entonces, ¿qué es eso? Eso no es odio, eso es odio. Porque si tú no eres chavista y si no se arrodillan a ti y si no te lamben el culo, yo te odio porque tú no eres chavista, porque tú eres un traidor a la patria. Tú eres traidor. No, son traidoras a ti porque no te quieren Nicolás Maduro, ni a ti, ni a padrino, ni a nadie. Porque ustedes son criminales, son delincuentes. Por favor, es importante que ustedes le den like y compartan, no lo metan en favorito. Este video no lo pongan en favorito porque no interesa el favoritismo, interesa que lo compartan para que llegue a muchas personas y se enteren realmente de lo que pasa en el país. Si es que ustedes también son liberales y son libertarios, son demócratas, o yo qué carajo sé. Esto ha sido todo de momento y no es otro contenido. ¿Ustedes quieren ver las actas? Métanse a resultados con Venezuela. El 81% de las actas están ahí. Es impresionante. A los comunistas uno les puede decir el cielo es azul, existe la ley de gravedad, y estos compadres se resienten porque a ustedes la verdad les jode. La verdad les perturba, la verdad es un insulto para ustedes. Por eso que yo a usted le diga comunistas son insultos. Son de verdad despreciables. Ustedes como partido deberían estar absolutamente proscritos. No son un partido democrático. Ustedes no creen en la democracia. Ustedes usan la democracia para llegar al poder y no soltar nunca más. Ustedes deberían estar proscritos. No deberían estar aquí, no deberían estar en el Congreso, ni en el gobierno.